¡Buena Puerto Rico! Nació mi niño, mi niño, nuestro niño, ¿quién lo cree llevará? Que después de haber andado tanta esquina, correteado tanta hembra y enredado en mil problemas, iba yo a salir, papá Nació mi niño, mi niño, nuestro niño, mira que vaina No me atrevo ni a tocar, por temor a lastimarlo Estoy tan emocionado, que soy capaz de soltarlo En este mundo, caballeros, no hay un nene más bonito Y tú, Manuela, ¿cómo está mi reina bella? Que perdiste mucha sangre, me contaba aquí el doctor Vine corriendo con baba, pocho y el tanque Me los traje desde el parque, por si acá una transición Es que yo estoy, que mi sangre puedo darte Bebe a mí treinta cervezas y dos botellas de ron Por la emoción de tanta espera Y cuando crezca, ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? Será acaso un pelotero, como aparición con Clemente Ídolo de su gente, y gloria para el béisbol O a lo mejor, sale un genio en matemática Un inventor, un gran sonero, y cuidado que hasta doctor Eso sí señor, lo pido en tu nombre Que no me salga indeciso, que no me salga ladrón Que aunque sé que he hecho mis trampas Trataré de darle todo lo que nunca tuve yo Nació mi niño, mi niño, nuestro niño ¿Quién lo creyera? Que mi presión casi revienta Así me dijo el doctor, por favor Fueron nueve meses de angustias e incertidumbre Y hoy es el momento cumbre Al fin ha empezado el show Coro Nació mi niño, abran los balcones Bebalrones, rompan lo que quieran Que lo pago yo Beban todo lo que quieran Y después me traen la cuenta Y si no hay con qué pagarla Pues veremos que se impaica Si yo soy mi niño, abran los balcones Bebalrones, rompan lo que quieran Que lo pago yo No sé si es la borrachera O qué es lo que está pasando Pero creo que hasta la ropa del balcón Está bailando Si yo soy mi niño, abran los balcones Bebalrones, rompan lo que quieran Que lo pago yo Usen el baño si quieren Pero con mucho cuidado Si no hay papel no sé qué Desde ayer está tapado Nació mi niño, abran los balcones Bebalrones, rompan lo que quieran Que lo pago yo Se ha formado una gran fiesta Todo el barrio está conmigo Como nadie tiene plata Que todo el barrio sepa Nació mi niño, abran los balcones Con el bebalrones, rompan lo que quieran Que lo pago yo Con el bebalrones, rompan lo que quieran Que lo pago yo Que lo pago yo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!